El joven Joymar Manjarres Rueda se encontraba recluido en la clínica Alta Complejidad de Valledupar después que fue víctima de un atentado en Fonseca en el sitio conocido como el Bronx, ubicado a la salida del corregimiento de Los Altos. Los hechos ocurrieron el 7 de febrero del año en curso, siendo aproximadamente las 10 de la noche. Un grupo de jóvenes se encontraba en el sitio antes mencionado cuando fueron sorprendidos por un pistolero que con arma en mano y sin mediar palabras abre fuego sobre la humanidad del joven Manjarres Rueda, quien en su intento por esquivar las balas agresoras es impactado varias veces en su espalda dejándolo mal herido. Familiares y amigos la auxilian y de inmediato lo llevan hasta la urgencia del Hospital San Agustín de Fonseca, donde los médicos de turno al ver la gravedad de sus heridas deciden remitirlo hasta un centro hospitalario de mayor nivel en el municipio de San Juan del Cesar. Allí permaneció algunos días, pero al ver que su recuperación no avanzaba fue trasladado hasta la clínica de Alta Complejidad en la ciudad de Valledupar, donde finalmente falleció en la madrugada de hoy. Su familia, aún en el desconcierto de este hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, tiene que enfrentar la ardua tarea de llevar el cuerpo hasta su tierra natal. Pero ante la escasez de recursos para comprar el féretro y pagar gastos de traslado del cuerpo de Bayú para Fonseca, acuden a la solidaridad de la gente de buen corazón para que colaboren en la ayuda para esta familia. Quienes estén interesados pueden comunicarse al siguiente número, 316-495-1340.